Aquí presente la Miss Crazy con estos pelones Vengo desde la tierra azteca donde están mis chingones No más porque soy ruca piensas que no te hago nada Pero tan pronto y te confías y te escupí en la cara Mantengo mi nivel y sigue valiéndome madre En pino vino como el agua es licor en mi sangre Con un orgullo mexicano que no te imaginas Nací del Michoacán de donde cultivan la fina Soy de tanga mandapios cerca de Zamora sabes Mejor que inclines la cabeza cuando pases Solo me digas que no sabías de esta soldada mexicana En mujer soy Pancho Villa y vengo bien encabronada Cuando yo te agradezco Cuando yo te agradezco Voy a ser Pancho Villa Voy a ser Pancho Villa Voy a ser Pancho Villa Y si te agradezco Auto Slam Y si te agradezco I'm a go out like Pancho Villa Y me ha hecho su frez, semilla, invierto la vida Cuando yo te agrade Cuando yo te agrade Voy a ser Pancho Villa Voy a ser Pancho Villa Voy a ser Pancho Villa Es un hombre conocido en las calles, también en el barrio Es respetado y le apodan el negro durazo Va paso a paso, va a llegar arriba de la cima Pero no es fácil, él siente demasiada niña Muchos lo miran deseando de velo muerto Escucha mis palabras, lo que digo es cierto Creo que el momento ha llegado para demostrarte que nunca van a morir A mi braza ganaré de la posada, a tu clave represento duro Yo soy el vato del que hablo, yo soy ese fruto Llegué al punto que nunca me imaginé llegar Y ahora muy pronto vas a saber la verdad Cuando yo te agrade Cuando yo te agrade Cuando yo te agrade Voy a ser Pancho Villa Voy a ser Pancho Villa Voy a ser Pancho Villa Te agradezco si 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 te Gracias por ver el video.